Yo soy Gabriel Auche, vengo de Argentina, Buenos Aires. Juego de delantero por los costados, por afuera. Me gusta mucho poder ser importante en el equipo. Ojalá lo pueda hacer y me pueda adaptar cuanto antes al quievo. Y ojalá me salga lo mejor posible todo lo que tengo pensado desde el momento que se me dio esta oportunidad. Yo soy un delantero rápido que trata siempre de tener mucha movilidad en los últimos metros. Tratar de asistir al compañero que esté siempre en el área. También si puedo terminar la jugada de modo personal también trato de hacerlo. Y me gusta jugar por un costado o por otro, tratando siempre de ir siendo opción para mis compañeros. Yo hice las inferiores en el club Atlético Temperley. A los 12 años fui a las inferiores. Debuté en primera a los 17 años. A los 19 me fui a Argentinos Juniors, donde jugué 3 años y medio en la primera división. Y a partir del 2010 pasé a Racing Club de Avellaneda. Donde fui jugador hasta el verano del 2013, donde pasé a Quibó Verona. Bueno, yo del fútbol italiano lo que más se ve en Argentina es, obviamente son los argentinos que están triunfando acá, que le está yendo bien. El equipo capaz con más trascendencia allá es el Inter o el Catania por la cantidad de argentinos y por cómo les va a ellos acá. Y bueno, después trato siempre de mirar todos los partidos de los equipos. No uno en particular, pero sí muchos los equipos que tienen buen trato de pelota, que tratan de jugar bien. Y bueno, esos son los equipos. Y obviamente miro a algún equipo que tenga algún compañero que haya jugado conmigo en algún momento. En todo caso Catania, que estaba Castro. También en el Inter estaba Pereira, que fuimos compañeros en Argentinos Juniors. Entonces miro esos equipos porque también me gusta que le vaya bien a gente que uno compartió el vestuario. Yo pedí la camiseta número 27, que es el día de mi cumpleaños. Es una camiseta con la cual debuté en primera división en Argentina. Me siento muy identificado con ese número. Me gusta llevarlo. Sé que para la gente de Kievo es una camiseta muy importante. Y por la trayectoria que tiene el último jugador que la usó, espero vestirla de la mejor manera y llevarla lo más alto posible. Un saludo a Tutti y Fuerza Kievo.